¿Qué es la dieta alcalina? Bueno, en realidad se trata de una corriente nueva que dentro de los cambios que postula, uno de los pilares fundamentales es la alimentación. Es bastante complicado porque tiene que ver con lo alcalino, tiene que ver con términos químicos, así con el pH, uno maneja una escala de pH de 0 a 14, de 0 a 6,99 es algo ácido, 7 es neutro, o sea que está equilibrado lo básico y lo ácido, y más de 7 es algo alcalino. ¿Qué es el pH para que la gente entienda? Claro, a eso apunto. El pH es el potencial de hidrógeno, es un término bastante químico que por ahí no viene al caso porque... ¿Pero a qué se refiere? En realidad, uno lo usa mucho, el común de la gente lo nombra cuando tiene que medir el agua de las piletas de natación, porque tiene que tomar el pH con las tiritas reactivas. Sí. Básicamente, en lo que se refiere a la alimentación, los que siguen esta corriente postulan que todo lo que sea ácido favorece la aparición de enfermedades. Entonces, ácido me refiero a menos de 7 y todo lo que sea ácido, todos los fluidos corporales, todo lo que incluye la sangre y la orina. Entonces, todo lo que tenga menor a 7 puede llegar a producir enfermedades. Entonces, ellos postulan que modificando la conducta alimentaria, modificando los hábitos alimentarios y llevando estos fluidos corporales a más de 7, yo prevengo un montón de patologías. Este es como el postulado fundamental de toda esta corriente. La realidad, ¿cuál es? El pH de la sangre del ser humano tiene 7,3. O sea que ahí ya estamos hablando de un pH sanguíneo que tiene características de alcalino. ¿Esto cómo se logra? Con mecanismos de regulación del organismo. O sea, nosotros, si vos me preguntas en honor a la verdad, ¿es necesario que yo lleve los fluidos corporales de mi organismo a la alcalinidad, yo puedo decir, no, no es necesario porque el organismo cuenta con mecanismos de regulación que mantienen ese pH de la sangre, ¿sí? Entonces, en honor a la verdad es que científicamente comprobado todavía no se ha podido determinar que este tipo de alimentación que inculca lo alcalino, digamos, puede prevenir enfermedades, ¿sí? O sea, esa es la realidad. O sea, científicamente comprobado no hay nada que determine que yo, subiendo la alcalinidad de la sangre, por ejemplo, pueda llegar a prevenir algún tipo de enfermedades. Marina Borstein hace referencia a este tipo de alimentación en uno de sus libros. Ella padeció de cáncer. Su libro se llama, el segundo libro que escribió se llama Así me cuido yo y habla de esta dieta, ¿no? Que seguramente mucha gente la conoció a través de eso también. Exactamente. He leído en alguna oportunidad alguna entrevista y sé que tienen libros. Sí. Si yo te tengo que dar mi opinión profesional, te digo que hay que ser sumamente cuidadoso con todo esto, ¿sí? Entiendo y no es que venga a ser de juez de señora. Sí, por supuesto. Digo que estamos hablando, a lo mejor vos nombras cáncer. Bueno, porque es una enfermedad grave. Si el consultorio va y dice, bueno, yo cambiando mi alimentación, ¿puedo prevenir la aparición del cáncer? Que es lo que postula esta corriente. Sí. Yo digo, científicamente comprobado no hay nada. ¿Sí? O sea. Una buena alimentación ayuda para una mejor vida. Sí. En general, ¿no? En líneas generales y aparte, más allá de la prevención de determinada patología, lo que sí está científicamente comprobado es que si yo llevo una dieta equilibrada, una dieta correcta, consumiendo los nutrientes que mi organismo necesito, de hecho, ya estoy cuidando la salud. Claro. Manteniendo la salud de mi organismo. Bueno, ellos, ¿qué postulan con respecto a la alimentación? Que la mayoría de los alimentos que yo ingiero deberían ser alcalinos. ¿Cuáles son los alimentos? ¿Cuáles son los alimentos? Sí, te iba a preguntar. Alcalinos, frutas, verduras y semillas. Sí. Sobre todo verduras de hoja verde, todas las frutas y semillas. ¿Solamente eso? Solamente eso. Y todo lo ácido, los alimentos que producen acidez en los fluidos corporales, todos los de origen animal, básicamente. Carnes, lácteos, derivados, huevos, o sea, productos de origen animal. ¿Eso está permitido? No. Ah, eso no. Son alimentos ácidos. Claro. Solamente las frutas, verduras y semillas. En líneas generales, ¿no? Sí. Te los agrupeo como para que se entienda. Los alimentos que producen alcalinidad son las frutas, verduras y semillas y los que producen acidez en la sangre o en la orina son todos los de origen animal. Sí. Leche, lácteos, derivados y huevos. Sí. Entonces ahí yo ya tengo la primera pauta que hace un poco de ruido. Entonces, ellos postulan que yo debería comer 80% de la dieta de alimentos alcalinos y 20% de alimentos ácidos. Muy distinto a lo que habitualmente uno come, ¿no? O que se recomienda, en realidad, porque es la verdad. Entonces, si yo tengo que comer 80% de mi dieta de frutas, verduras y semillas y 20% de alimentos ácidos, básicamente te diría que la mayoría de mi comida en el día tienen que ser frutas y verduras, ¿sí? Y ahí viene la gran pregunta, más allá del tema de lo saludable, ¿a qué punto yo puedo sostener este tipo de alimentación? Bueno, sobre todo la gran queja, por decirlo de alguna manera, o el gran problema de este tipo de alimentación con respecto a los hábitos argentinos es eso, que está lejos de lo que nosotros estamos un poco habituados a consumir, ¿sí? Para sostenerlo, como decís vos, porque podemos hacerlo por un día, por dos, pero para siempre. Y hay dos cuestiones que, digamos, estaría bueno diferenciar. Si yo pienso en esta famosa, que vos la nombrás, como que ella venció una enfermedad grave, que sigue determinada el tipo de alimentación, tiene que ver también con toda una postura frente a la vida, que implica, más allá de la alimentación, todo un campo en su estilo de vida, ¿sí? Distinto es lo que uno muchas veces en las publicaciones o en internet o que hace algún conocido de la dieta alcálida, que es para bajar de peso, ¿sí? Son dos cosas distintas. Si es para bajar de peso, yo te diría, Vale, que lo vas a tener asegurado. Claro. O sea, hace una semana este tipo de dieta. Claro. Porque estás alimentando con frutas y verduras. Digo frutas y verduras porque semillas nosotros no estamos acostumbrados a comer, lino, chía, o sea, o a lo mejor comemos una cucharada con el yogur para los intestinos, pero no lo tenemos habituado como en otras partes del mundo que forma parte de preparaciones como ensalada o como comida en sí. Entonces, si yo lo voy a hacer una semana para bajar de peso, yo te lo garantizo sin que yo tenga que intervenir, te lo garantizo porque te estás alimentando con frutas y verduras. O sea, sí o sí vas a ingerir menos calorías que consumí el resto de los días porque estás comiendo frutas y verduras, ¿sí? Hace mal y mira, una semana no creo que te vaya a afectar la salud porque el organismo tiene reservas. Si yo una semana no como carne, el organismo tiene reserva de hierro como para afrontar esa semana de déficit. Ahora bien, si yo insisto y estoy un mes, el depósito de hierro, por ejemplo, se va a botar y ahí cuál es el problema, voy a terminar el anémico. ¿Se entiende la diferencia? O sea, a lo mejor el que tiene la postura de vida, el cambio de este estilo de vida y que incluye la alimentación y que promueven esto de consumir alimentos alcalinos, supuestamente es con supervisión médica y tienen que, calculo yo, ¿no? O sea, no, no. Igual que una persona que comienza a ser vegetariano, también tiene que tener un asesoramiento médico. Tal cual. Y evaluar siempre, mediante análisis, mediante pruebas de laboratorio, cómo está el organismo porque a lo mejor hay que reponer algunos de estos nutrientes con alguna medicación. Entonces, básicamente, si yo cambio el estilo de vida, si yo promuevo con esta filosofía que incluye la alimentación alcalina, en teoría la recomendación es hacerlo con supervisión médica o de algún profesional idóneo. Si yo lo hago con una cuestión de que leí, me compré una revista y me dice que voy a bajar 5 kilos en 15 días haciendo la dieta alcalina como una propuesta más de todas las que podemos ver en publicaciones de este tipo, porque es la realidad. Oye, la dieta alcalina en su momento habrá sido la disociada en su momento, o sea, son todas cuestiones también publicitarias un poco, ¿no? Para bajar de peso, lo más probable es que baje si yo lo hago en una semana. El kit de la cuestión acá, que es lo que yo siempre apunto con todo este tipo de cosas, es hasta qué punto yo voy a poder cambiar mis hábitos alimentarios para que esto sea consecuente en el tiempo. O sea, para que yo pueda decir, bueno, cambié mi alimentación y lo sostengo. ¿Yo me puedo alimentar toda la vida de frutas, verduras y semillas nada más? Y la respuesta es no. No porque me va a producir enfermedad, pero no también porque no lo voy a poder sostener por los hábitos que tenemos los argentinos. Entonces podemos decir, bueno, pero ¿qué tan difícil es? Y bueno, imaginémonos, por ejemplo, que un alimento ácido es la carne. Y todo lo que sea hidratos de carbono, o sea, todo lo que sea azúcar, panes, galletitas. Entonces viene la pregunta, por ejemplo, ¿qué desayuno? Claro. Si no puedo comer pan, si no puedo comer lácteos, o sea, leche no puedo tomar, no puedo comer un pedacito de queso, entonces... Verduras, jugos... Tal cual. Ellos promueven, por ejemplo, el requesón de soja o la leche vegetal, la leche de soja. Sí. Por eso insisto en lo mismo. A lo mejor yo una semana, porque quiero realmente desintoxicar el organismo, porque quiero bajar de peso, lo voy a hacer. Y lo más probable, sinceramente, es que bajé de peso, porque no te van a... Son insuficientes las calorías que aporta la dieta. La cuestión es, ¿yo lo voy a poder sostener a este tipo de alimentación? ¿Yo voy a poder hacer hábitos? Yo en su momento, me acuerdo un par de años atrás, nos habías invitado con una chica que también resultó ser paciente mía, de que era vegetal. Sí, recuerdo. Sí, entonces, y ella había consultado justamente por esta preocupación, pero insisto con que tenía que ver con toda una postura de vida de ella frente al maltrato de animales. Sí. Entonces, ella no estaba de acuerdo con comer alimentos de origen animal. Y bueno, tuvo que amoldar su alimentación, pero porque ella estaba convencida que no quería consumir alimentos de origen animal. En este caso, si yo lo hago a propósito o adrede para bajar de peso, lo más probable es que lo haga una semana, 15 días. Y no aguante más. No, porque nosotros como argentinos tenemos hábitos como que estamos muy lejos de lo que promueve este tipo de alimentación. Y científicamente no se ha demostrado que prevenga enfermedad. No se ha demostrado que prevenga enfermedad, que es lo que ellos postulan como el gran beneficio de este tipo de alimentación. Y si yo estudio o hago números de lo que el aporte que voy a tener con los alimentos que esta dieta implica, te diría que estamos hablando de algo que es sumamente insuficiente. O sea, nos están faltando desde proteínas de alto valor biológico, hierro, minerales y vitaminas estoy recubierto porque lo aportan las frutas y verduras, ¿sí? Pero el resto de los macronutrientes, hidratos de carbono, no existen en este tipo de alimentación. Entonces, es una dieta sumamente insuficiente y desequilibrada. Que a lo largo, si yo no lo hago con supervisión médica, me va a traer déficit. Y déficit que por ahí puede resultar igual de grave que a lo mejor lo que ellos promueven como que evitan o previenen determinado tipo de alimentación. Gracias. Gracias. Gracias.